¿Estamos viendo una versión mejorada del Fede Anselmo que conocimos o fotolíticamente hablando, no? ¿Eres malo antes? No. ¿Mejor? ¿Está mejor ahora? Sí, te quedo. ¿Ahora? No, no, no. No, 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 mentira. No, bien, 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 me siento bien. Me siento bien, pero no es individual, es grupal. Se está haciendo un gran trabajo, se hizo una buena pretemporada, así que contento, contento por eso. Bueno, el equipo, el equipo también está bien, más allá de lo individual, como decís vos, quiero pasar dos goles, dos asistencias. Sí, sí, obviamente, esas cosas te reconfortan, te hacen sentir bien, hace que en la semana también se pueda trabajar de otra manera, así que nada, cambio de página, hoy se analizó lo que fue el partido, pro y contras, y ya a partir de mañana, a partir de hoy, ya nos empezamos a enfocar en lo que va a ser el fin de semana. Fede, seguramente tiene que ver con cómo estás tú en el sentido del día que se gaste, ¿no? El día que llegaste, que se viste a venir aquí, me digo la gente, me parece que es todo, ¿no? Y lo que uno crece como jugador también, claro. Sí, 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 me parece. No, es que, como te repito, estoy, y ya lo he dicho, estoy contento y estoy feliz con la decisión que tomé. Entonces, ya eso hace la predisposición y el trabajo de otra manera. O sea, me levanto diferente y estoy feliz, estoy contento de estar acá. Y lo aseguro a cada día que va pasando, que veo que las cosas salen, que está todo bien. Entonces, obviamente que después del año es largo, van a pasar un montón de cosas. Pero, bueno, estos son momentos para disfrutar y para aprovechar y seguir creciendo. ¿Cómo estás de lo físico? Porque terminaste muy cansado. Recién charlábamos con Fabio, me decías que habías trabajado manera de comercio ayer y hoy, pero que seguramente sí no hay ningún tipo de inconveniente, ¿me imaginas traer? Sí, sí, no, fue diferenciado más que nada para regular un poco las cargas, porque sí, es verdad que el partido terminé medio al límite, pero sin ningún tipo de lesión y mucho menos, era cansancio, fatiga muscular, todo normal. Entonces, por ahí trabajar diferenciado dos días, que me recupere mejor y pensando en llegar bien al fin de semana. Seguieron los mejores del partido, pero me parece que no había más cambios en ese momento. No había más, de verdad, de verdad, de verdad. Estaba bastante cargado. Más que nada, aparte, era por la intensidad que pedía el partido y más en lo que llevaba y que pedía en los últimos minutos, porque con lo que se estaba, es que exacto, había que aguantar, había que tratar de hacer lo posible para estar lo más lejos de nuestro barco el tiempo que quedaba. Pero bueno, lo pude soportar bien, más allá de la molestia y bueno, por eso los días de recuperación. ¿Qué te ha visto usted de la 10? Ah, bueno. Ya entró bien en el torneo, así que... Va, va, va. Sí, va bien, va bien. Los perros deben de soñar. Son casualidades. No, pero fue un lindo partido, fue un lindo partido, porque sí es cierto que los primeros minutos fueron clar dominadores. Nosotros, de hecho, lo vimos, nos analizamos, pero después hubo un momento en que el equipo hizo un clic, no sé, a partir de quizás de una atajada de Milton, quizás a partir del primer gol que entramos en descuento y ya la situación cambió y fue un antes y un después del partido. Yo creo que fueron dos facetas totalmente diferentes y ahí nosotros, de la gente, también nos sentimos así. Ahora viene el partido de fin de julio y todos los partidos son distintos, son diferentes. Todos son diferentes, todos son distintos. Lo bueno es que volvemos a jugar acá, de local, tenemos dos partidos seguidos, hay que saber aprovechar eso, hay que valorar poder jugar con nuestra gente también, que contra las vietas fue un apoyo que es importante y que esperamos y sabemos que va a ser de la misma manera el fin de semana. Entonces, aprovechar eso y bueno, tenemos estos días para trabajar y afinar detalles. Lo bueno es que por ahí jugaron contra alguien, todos los equipos, claramente, por familiar, por estar, por jugar con Riestra, que no era un equipo de tanto nombre, y después fueron a jugar con un candidato, lo dieron vuelta y ahora vuelven a jugar con dos equipos que están ahí también, ¿no? Sí, igual que como vos decís, cada equipo tiene lo suyo, tiene su complicación y a medida que vaya pasando el tiempo, más difícil va a ser. Pero bueno, analizaremos el planteo y lo que pueda llegar a ser gimnasia, pero sin dejar de pensar en lo que vamos a hacer nosotros, que eso es lo primordial. Confiar en lo que venimos haciendo, que de hecho está en el resultado de la vieta y a partir de ahí afianzarse en eso. Entonces, los equipos que juegan, en este caso, a lo que juega gimnasia Jujuy, a quienes están disinteres, muchas veces se complica, digo, gimnasia Jujuy tiene idea clara, ¿no? Abanicar la pelota, tenerla, hacer de la tendencia del año principal. Sí, 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 eso es cierto, tienen esa idea, esa filosofía y bueno, trabajaremos también para contrarrestar eso y para fortalecer lo nuestro. Quizás lo nuestro por momentos es un juego más directo, pero bueno, a ver, también hay que tener variante y saber cuándo y cómo atacar y defender. Ya te digo, volviendo al partido del otro día, se hizo un clic en el momento adecuado y lo pudimos levantar. Y bueno, veremos cómo se va dando este fin de semana, pero bueno, es una semana positiva de trabajo, entonces de lo animo que también influye. Ahí está la palabra de Cedric Concello.